Hola que tal, bienvenidos a una nueva lección de aprender a coser donde os voy a enseñar el mantenimiento y limpieza básicos de la máquina por si te lo preguntas, la máquina debe ser limpiada cada unos 3 meses pero eso depende de cuanto cosas, si coses mucho te recomiendo que lo hagas una vez al mes ahora verás como es super sencillo y no tienes que tener ningún miedo de acceder a lo que son las piezas motoras de la máquina además los utensilios que necesitarás para limpiarla son super super accesibles para cualquiera simplemente un pincel o brochita para quitar el polvo, un destornillador, aceite para máquina de coser que hay gente que es muy simbolita sobre esto pero en realidad 3 en 1 o cualquier espada de desengrasante también te sirve y mi tip, mi consejo privado, único y espectacular que es limpia pipas si te preguntas para que lo uso pues quédate a ver el vídeo lo primero que vamos a hacer es hacer la limpieza y mantenimiento de la parte de aquí arriba como veis en el lateral tienes una especie de circulito que no sé si te habrás preguntado para lo que es pero esto es una tapa, ves, es solamente como un tapón que esconde un tornillo no tengas miedo, ese tornillo lo único que hace es sujetar esto que es como caja así que lo vamos a quitar lo sacamos ponlo en un lugar seguro que no se pierda y retiramos la caja bueno y como puedes ver esto es simplemente el cajón lo vamos a dejar aparte y no tengas miedo porque si haces solamente lo que te digo no tiene por qué pasar nada como ves está llena de pelusa y de polvo yo he estado un montón de tiempo sin limpiarla para poder enseñarte los sitios donde más se acumula el polvo y donde tienes que limpiar lo primero que tienes que hacer es con tu brochita o pincel ir dándole a todas esas zonas donde veas el polvo acumulado también te puede servir un spray de esos que venden para limpiar los ordenadores por dentro es un spray de aire a presión y va genial para limpiar la máquina por dentro como ves en este caso el pincel llega muy bien a todas las partes porque hay bastante hueco y bastante aire entre las piezas bueno y una vez que hemos quitado el polvo vamos a darle al volante y verás todas las zonas que tienen movimiento lo que vamos a hacer es echarle solo una gotita una gotita de aceite a todas esas zonas que tienen movilidad ¿por qué una gotita? porque si te pasas al final ese aceite tiene que ir a alguna parte y puede ser que te manchee tu tela o el proyecto que estés haciendo entonces lo que vamos a hacer es ¿dónde tenemos movimiento? en la palanca tirahiros ¿verdad? pues vamos a echar una gotita de aceite en la palanca tirahiros también tenemos movimiento aquí que es lo que tira de la palanca pues aquí vamos a echar también una gotita movemos para que el aceite penetre bien en la pieza y por último este tubito metálico que ves ahí que también se mueve pues una gotita ahí también y movemos que penetre bien el aceite vale con esto estaría lista la parte superior de la máquina ahora simplemente tenemos que volver a colocar el cajón vale y ahora igual que hemos hecho antes cuando está el cajón puesto introducimos el tornillo y apretamos y apretamos listo volvemos a poner el tapón y ahora vamos a la zona de la lanzadera ok, ahora vamos a acceder a la zona de la lanzadera abrimos la puertecita quitamos sacamos el portacanillas perdón por mi voz abrimos las pestañas que sujetan la lanzadera y sacamos esta pieza como veis está súper sucia lleva un montón de tiempo usándola y sin limpiar pero es que quería que vierais cómo se ensucia si no abrís vuestra máquina ahora sacamos esta otra pieza que tiene el perno portacanillas y vamos limpiando bien todas las zonas si te das cuenta esta zona de aquí de la lanzadera coge mucho más polvo que la de arriba y además tiene como los recovecos los huecos mucho más pequeños que los de arriba y cuesta más trabajo limpiarlo y aquí es donde viene el tip que quiero darte ¿cómo hago para limpiar esto? pues ahora es cuando cojo mi limpia pipas lo doblo y lo enrollo un poquito para hacerlo un poquito más grande y por si no lo sabías el pelo del limpia pipa tiene como electricidad estática y entonces lo que hace es que atrae el polvo y se queda aquí pegado entonces ahora por todas las zonas que son más pequeñitas voy dándole y el pelo se nos va a quedar el polvo se nos va a quedar ahí pegado cosa que no hemos conseguido con el pincel o con la o con la brochita entonces así accedemos bien a todos los rincones que antes no hemos llegado ¿ves? seguimos sacando mugre y es importante quitarla toda incluso nos permite pasarlo por aquí dentro que no podremos de otra manera muy bien ahora ya tenemos lista limpia la zona de la lanzadera tenemos que echarle otra vez una gotita de aceite solo una gotita ahí que se mueva bien y aquí para que penetre y listo ahora volvemos a poner las piezas como van la zona del perno del portacanillas como veis hace una media luna y aquí tenemos ya otra pieza que hace media luna entonces lo que tenemos que hacer es simplemente colocarlo de forma en el hueco que quedaría libre ahí simplemente posarlo no tienes ni que hacer click ni girar ni nada lo posas en el hueco que cabe perfectamente y ahora para colocar esta pieza si te das cuenta tiene como una guía que está aquí abajo que lo que tenemos que hacer es hacerla coincidir con el huequito que hay ahí ¿para qué? para que estas dos pestañitas luego podamos cerrarla con las pestañas de la lanzadera entonces solamente posando haces coincidir esto y sin forzar ni nada la dejas caer y ya entra perfectamente ahora por último cerramos las pestañas hasta que escuchemos el click recuerda que si no escuchas el click no está bien cerrado y colocamos el portacanillas click también cerramos y ya estaría lista nuestra máquina de coser ¿cómo ves? mantener tu máquina puesta a punto es súper sencillo y te animo que lo hagas porque una máquina bien cuidada y mantenida te durará toda la vida si te ha gustado este vídeo no dudes en darle un like dejar tu comentario y suscribirte si es la primera vez que pasabas por este canal a continuación en la pantalla final te dejaré un par de vídeos que te sugiero que veas si te has perdido esta serie de aprender a coser y eso es todo por hoy nos vemos en las redes un besazo y hasta el próximo vídeo bye ¿cómo ves? no tendrías que haber dicho pero suscribíos suscribíos debería haber vídeo sin suscribíos no tendrías que haber